Buenas tardes, así es tal y como tú adviertes, el gobierno dominicano ha decidido proteger a los productores fronterizos a partir de la inestabilidad en la vecina nación. Víctor Bisonó dijo que el comercio en la frontera seguirá abierto aunque los haitianos mantengan sus puertas cerradas. Sin embargo, este ministro está claro en que el comercio nacional fronterizo no puede seguir dependiendo de la inestabilidad de la vecina nación. La República Dominicana ha abierto su puerta, el domingo pasado incluso hubo comercio, ya le toca a los haitianos decidir si quieren comprar o si no quieren comprar en República Dominicana. Mientras tanto, el presidente ha dado instrucciones y así lo hemos estado haciendo a todo lo largo de la frontera, de darle asistencia a los comerciantes, a los que viven del día a día de este comercio, para ver o se normaliza o se buscan otras alternativas. Guyana, según él, es la primera nación con la que el gobierno dominicano ya tiene contacto en busca de nuevos mercados para los productores fronterizos que ahora están imposibilitados por la negativa haitiana a que se abre el comercio. Se han creado mesas de negocios, se han partido varias misiones a otros países, por ejemplo hay una misión de la YAT con la parte avícola en Guyana, tanto lo privado como lo público, y se están buscando y tocando puertas. En Copardón, respaldan la búsqueda de nuevos nichos para sustituir el intercambio comercial con Haití. Y obviamente que sí estoy de acuerdo que República Dominicana debe de buscar otros mercados para exportar los productos que nuevamente exportamos a Haití, pero el presidente dio la orden de flexibilizar y de abrir la frontera, sin embargo, los mismos haitianos se han resistido a acudir a comprar los productos. El ministro de Industria y Comercio indicó, sin embargo, que mientras continúa el cierre fronterizo, el Estado seguirá subsidiando a los comerciantes de esa línea limítrofe. De acuerdo a los informes oficiales, el comercio con Haití mueve alrededor de 2 mil millones de dólares cada año. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias. Regreso contigo al set de noticias.